Cuando la gente toma alcohol, se libera una cosa en el cerebro que se llama dopamina y la dopamina es lo que le gusta a la gente que toma y los hace sentir bien. Se empiezan a desinhibir, empiezan a tomar más alcohol, se empiezan a volver más sociables, más como chistosones y tienen un problema de percepción. La gente borracha se sienten los más guapos, los más fuertes, los que mejor bailan. Ustedes se van a dar cuenta cuando alguien se tiene borracho, cuando de pronto ya empieza a gritar mucho y empieza a hablar demasiado y empieza a querer hacerse amigo de todo el mundo y ya no le da pena a nada. Porque el cerebro de la gente borracha empieza a tener esta idea de que son los mejores para todo y por eso, por eso todos los borrachos quieren manejar. ¿Se han fijado ustedes que la gente borracha insiste en manejar? ¿Alguno de ustedes ha tratado o ha visto a otra persona tratando de quitar las llaves del coche a un borracho? ¿Se fijan qué difícil es? Porque a la gente borracha el cerebro le está diciendo que sí pueden manejar y que son muy buenos para manejar. Entonces hay que tener mucho cuidado con la gente que toma. Y a la gente borracha se le olvidan las cosas porque tiene tanto alcohol en la sangre que hay partes de su cerebro que se empiezan a desconectar. Entonces hay gente que toma alcohol y luego no se acuerda cómo llegó a su casa o no se acuerda que estuvo molestando a otra persona o que estuvo faltando el respeto a la novia. ¿Se imaginan qué feo no saber lo que hiciste durante dos o tres horas o lo que te hicieron? Pero hay canciones que hablan de esto. Se llaman Pérdida de memoria por bloque. ¿Han escuchado Maluma Borró Cacet? ¿Han escuchado Talía? Si no me acuerdo, ¿no pasó? A ver, vamos a escuchar un poquito estas canciones que son Pérdida de memoria por bloque. Hoy la cuerda es la noche, pero no lo que sea, dice que no me lo sé. Quiero hablar de que los tragos hicieron estrenos en su cabeza. Ella como quiera no se besa, quiero que sepa que me quiera. Siento hay un día que no parque de pesar de su vida y dicen los tragos. Quiero hablar de que los tragos hicieron estrenos en su cabeza. Ella como quiera no se besa, quiero que sepa que me quiera. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Y si no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Ay, ahí está Talía, ¿eh? Imagínate, si no me acuerdo, no pasó. Y mañana un chumpetón aquí, ¿no? Enorme, así. El otro día estábamos, creo que en Hermosillo, y dijimos, hay un chupetón así, y entonces 12 personas ahí hablaron a un chavo que trae un chupetón de este tamaño. Bueno, ok. Cuando las personas ya están muy borrachas, empiezan a hacer tonterías como esta señora. Miren nomás. Cuando las personas ya están muy borrachas, empiezan a hacer tonterías como esta 케 Hora más se puedenar. Ahora que, no, no, no teyardan a hacer tonterías como esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y la gente que está muy borracha ya no puede caminar tampoco porque pierden una capacidad del serenoxeno-artostatismo. La gente borracha se ha fijado que camina así, ¿no? Miren lo que pasa cuando alguien está demasiado borracho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace un efecto como anestésico. Entonces, muchas veces la gente que está muy borracha se pega y no le duele o no siente. Hasta el día siguiente se dan cuenta que traen cortadas o golpes, ¿no? Pero sí, bueno. Nunca se asuma con una persona borracha. Si ustedes, miren, a ver, yo voy a hablar con sus papás hoy en la noche, ¿no? Yo voy a hablar con sus papás hoy en la noche y les voy a pedir un favor. No, pero les voy a hablar con él para que les hagan el paro de esto que te voy a decir. Si el día de mañana ustedes van a una fiesta y la persona que trae el coche ya vieron que tomó alcohol, obvio no le puedes preguntar si puede manejar, ¿verdad? Porque, ¿qué crees que te va a decir? Obvio te va a decir que sí, ¿no? Bueno, entonces, como ya vieron que ya tomó alcohol, que no puede manejar, pidan ayuda. Háblenle a sus papás. Yo me encargo de que si les hablan no haya bronca, ¿ok? Yo como papá prefiero que cualquiera de mis hijas me hable a las 2 de la mañana, no importa, a la 1 de la mañana, y me diga, oye, pa, las personas con las que vine como que tomaron de más, neta, no me quiero regresar con ellos. Me haces el paro y me dicen, ¿cómo puedo regresar a la casa o qué hacemos, no? Yo voy por ella feliz. Porque si ella se sube al coche de un borracho, nomás por evitarse la llamada, por miedo a que yo la regañé, y se sube al coche de un borracho, y la llamada es de un hospital donde me digan, oye, usted es el papá de la señorita Regina III, hablamos de la Cruz Roja, me muero. Yo me muero. Sus papás se mueren. Esa es la llamada que no queremos que llegue nunca. Entonces, yo voy a hablar con su papá, le voy a decir, el día que tu hijo o tu hija te llame para pedirte el favor de que si le haces el paro a ir por ellos porque no quieren irse con nadie más, yo me voy a encargar de que vayan por ustedes y que no haya problema, ¿ok? Que no los regañen. Al contrario, ¿sabes qué? Se los van a agradecer. Porque si tú haces eso, le estás demostrando a tus papás que estás tomando buenas decisiones y que estás pensando en ti y en ellos. Porque si algo te pasa a ti, también afectas a la familia, ¿estás de acuerdo? La niña, por ejemplo, que yo vi que atropellaron, o sea, ella se murió. Pero ¿quién creen que sufrió todo lo demás? Toda la familia. Imagínense que se suben a un coche de un borracho y chocan y están en el hospital. ¿Quién creen que va a sufrir aparte de ustedes? Todo el mundo. ¿Mandé? Y el taxista, bueno, por eso, o sea, tengan cuidado. Nadie que esté borracho, si ustedes se suben a un coche y detectan que alguien está tomado, así es el papá de unos amigos, ¿ok? No importa. Es el papá de unos amigos que pasó por ustedes y huele a borracho. Perdón, señor, ahorita me voy a bajar aquí, me voy a hablar a mi papá. O sea, no se suban. ¿Saben cuántos accidentes ha habido así? Mi hija Regina tuvo un caso así. Su mejor amigo se fue a Cancún a celebrar su cumpleaños y venía el papá de su mejor amigo, o sea, de este chavito, venía este chavo, su mejor amigo y el papá de su mejor amigo. Venían en Cancún, el papá estaba borracho, venía manejando y se estrellaron. En Avenida Cuculcán. Imagínense qué tan rápido iba el señor que el motor del coche quedó como a 40 metros del accidente. El motor del coche. El amigo de mi hija le decían Chimi. Chimi se despertó tres días después en el hospital. Tres días después estuvo en coma. Se despertó y le dijeron que se había muerto su papá, su mejor amigo y el papá de su mejor amigo. Y a todos los mató el papá de Chimi. ¿Por qué? Porque nadie debe de manejar borrachos, si sea tu papá, tu tío, tu novio, quien sea. Nadie debe de manejar borrachos. Tu vida está ahí en juego. Entonces, qué pena si el papá de alguien pasa por usted borracho y tú lo tienes que regañar. Qué oso para ellos y qué bien para ustedes. Pero siempre cuídense. Cuando una persona... ¿Se han fijado que cuando un borracho choca, casi siempre el que se mata son todos los demás y el que sobrevive es el que venía manejando? ¿Saben por qué pasa eso? Porque cuando tú vienes sentado en este asiento que nosotros le llamamos el asiento de la muerte y la persona borracha viene manejando, a esta persona le quedan muy poquitos de reflejos. Entonces, por cuestión de supervivencia, si este cuate ya se va a estrellar contra un poste, lo único que su cerebro le da tiempo a hacer es esto. Como esquivarlo ya. ¿Por dónde crees que va a pasar el poste? Por acá. Por encima de ti. Por eso te digo, háganme caso. Confíen en sus papás. Neta, lo que queremos es que estén bien siempre. Y si tienen que hablar para pedir el paro, hablen y digan, pa, ma, necesito este favor. Créeme que se los van a acabar agradeciendo. Y yo me encargo, yo hablo con ellos, pero ustedes ténganme confianza, ¿ok? Nunca se suban al coche una persona borracha, punto y ya. ¿Vale? Ok. Ahora, de repente tenemos amigos que han tomado mucho. Y tenemos un primo, una prima que ya está muy borracho. Y nadie sabe qué hacer y todo el mundo les da la torre. A nadie nos han dicho cómo cuidar un amigo borracho o una amiga borracha. Exactamente. Eso es lo que no debemos hacer. ¿Sí? El problema de lo que vamos a hablar es eso. La gran mayoría de la gente cree... ¿Has oído también que hay que darles un café bien cargado? Bueno. Hay que darles agua. Ahí les voy a explicar, miren. Quédense bien. ¿Se acuerdan...